Parecía haber salido ya por la línea de gol El extremo derecho Alfredo remata imparable el primer gol Entre el estruendo de la torcida Reacción de los helvéticos Y a los 17 minutos Faton Aprovechando un fallo de Rui Remata desde cerca el tanto del empate Después el delantero centro Baltazar En pleno dominio brasileño y de espectador Pero faltan 5 minutos para terminar Nuevamente se escapa Faton Que de tiro cruzado logra el empate Mais encore faut qu'il d'abord bat León Réglé Mais enfin Ouvrez En premier photo La bala rebondit Reviens Repart Et finalement de la tête Voilà un avis d'expert Turquilmas face à Taparel Et but y Paulinho Ataque a venezolanos Puede ser peligroso Puede ser peligroso Puede ser peligroso